Estamos en el Aeroclub de Santa Teresita en un día muy especial porque hoy y mañana va a haber un desfile aéreo. Sí, efectivamente, sí, sí. Esto es una reunión de pilotos, como pueden ver, ya hay más de 20 aeronaves en plataforma y estacionadas acá y hay otras 5 o 6 que están llegando. Para nosotros esto es novedoso, para nosotros y es novedoso para la región y para la costa en particular. Son más de 30 aeronaves que se van a juntar acá y, como bien decías, estamos organizando un desfile. El desfile va a partir de este aeródromo a las 13.30 del día de hoy y va a recorrer desde el Muelle de San Clemente hasta Villa Gesell, todo por la playa. Así que, bueno, obviamente está buenísimo para que la gente pueda disfrutar algo diferente. Bien, ¿y de qué partes vienen? ¿De acá de Santa y de qué otros lados? No, las aeronaves han venido de distintas partes del país. Hay aeronaves de Comodoro de Rivadavia, de Oberá, de Buenos Aires, de distintas partes del interior de la provincia. Fue una convocatoria muy interesante, muy linda. Bien, ¿y por lo que vemos también mucha gente? La gente se está acercando, eso también a nosotros la verdad que nos pone muy contentos porque es abrirles la puerta a la gente a que vea algo diferente, que conozca, que sepa que hay un aeroclub, que dentro de este aeroclub funciona una escuela de vuelo. Una escuela de vuelo que funciona desde hace 57 años, se fundó en enero del 65. Se han formado más de 1.500 pilotos en nuestra institución y nos parece que es una buena oportunidad para que la gente sepa que estamos acá y mucha gente que ni siquiera sabe que hay un aeródromo de este lado y mucho menos que funcione una escuela de vuelo. Entonces, queremos justamente el propósito, el fin principal de esta reunión es ese, que la gente sepa, que se acerque, que puede ser el inicio de un sueño, de cumplir el sueño de volar o también de una carrera profesional. Me gusta siempre mencionar que todos los pilotos del mundo, los que trabajan en cualquier parte del mundo, en cualquier aerolínea, nacen y empiezan su carrera en un aeroclub, en una escuela de vuelo. Y acá no es la excepción. Así que es un aporte interesante para la comunidad desde el punto de vista educativo. Bien, para que la gente se entere y para el que le interesa, la carrera profesional, ¿cuánto dura? ¿Qué es lo que conlleva? Bueno, el curso de piloto privado, que es la primera licencia que cualquier alumno saca, son 40 horas de vuelo. Con 40 horas de vuelo, el alumno se recibe de piloto privado de avión. A partir de ahí, comienza a sumar horas y escalar en las siguientes licencias hasta llegar a lo que en Argentina se llama la licencia de piloto comercial de primera clase, que es la que los habilita a entrar en una aerolínea. Antes de entrar en una aerolínea, hay un montón de trabajos intermedios que se obtienen con la... que se pueden realizar con la licencia de piloto comercial, que es un escalón más abajo. Perfecto. Bien. Vimos también ahí que se están vendiendo unos bonos, unas rifas, y también para el vuelo de iniciación, ¿no? Se están vendiendo unos bonos. Como digo, es una institución donde todo se hace a pulmón. Es una asociación civil sin fines de lucro. Todo el dinero que ingresa se reinvierte en la institución, en el mantenimiento de las aeronaves. Entonces, lo que buscamos con esos bonos es justamente soporte para eso, para el mantenimiento. Bien, perfecto. Bueno, vemos que estás trabajando un montón, estás de un lado para el otro. Te dejamos muchas gracias. Y bueno, y todo un éxito. ¿Se va a volver a hacer esto? ¿Está abierto a todo público? Esto está abierto para toda la comunidad. La entrada es libre, pueden venir, hay comida, así que pueden venir a pasar un momento diferente, a respirar un poco de ambiente aeronáutico. Este es nuestro primer evento y es el prototipo. Queremos que esto sea todos los años y cada vez más grande.